Bueno, vamos a otro tema fundamental. Anoche le informamos que la Secretaría de Educación Pública publicó en el diario oficial el acuerdo que establece el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria y el programa sintético con los que supuestamente se elaboraron los libros de texto. Ante esto, la Unión Nacional de Padres de Familia dijo que la publicación fue extemporánea, que no cumplió con el debido proceso que debió seguirse para imprimir los libros y distribuirlos. Así es que para la Unión Nacional de Padres de Familia es ilegal que los libros ya estén algunos almacenados en instalaciones de supervisión escolar y otros hasta en algunas escuelas. Existen elementos que no se cumplieron. Bueno, ya hemos visto la serie de, pues, entre errores e inconsistencias, la falta de trabajo técnico. No cumplieron con el proceso de consulta de la socialización y ese es el motivo por el cual, bueno, hoy que se está haciendo, pues ya es tarde porque, pues, a fin de cuentas, nunca se cumplió con el debido proceso. Y las ruedas de prensa no son procesos de consulta. Precisamente el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia tiene detenida la distribución de los libros de texto. La jueza federal, Yadira Medina, reiteró que la SEP tiene que cumplir con el mandato judicial que la obliga a demostrar que los libros de texto están libres de un sesgo ideológico y que cumplieron con el debido proceso para su elaboración, por lo que la distribución de los libros se mantendrá congelada. La jueza reiteró su posición luego de que la Comisión Nacional de Libros de Texto se negó a, por tercera ocasión, además, a entregar la documentación requerida. Y bueno, de manera simultánea está la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua contra los libros de texto. Esta controversia ya fue aceptada por la Suprema Corte y se emitió una suspensión que bloquea la distribución de los libros de texto en ese estado, Chihuahua. Por ese motivo, la gobernadora, Maru Campos, convocó a la ciudadanía a donar libros de educación básica de años anteriores, a partir del lunes, para que se puedan utilizar mientras se resuelve la controversia. Se trata de nuestros niños, se trata de la educación y el futuro de nuestra niñez y de que esta está en juego. Los chihuahuenses no vamos a permitir que desde el centro se le impida a nuestras niñas y niños aprender bien y puedan desarrollar sus capacidades y habilidades. Juntos vamos a defender la educación de nuestra niñez. Juntos sí podemos darle a nuestras niñas y niños libros que sí les ayuden a aprender. Y sobre esta controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua ante la Suprema Corte, la CEP dice que acatará la suspensión y que estarán a la espera de las decisiones que se tomen. Sin embargo, la CEP sostuvo que los libros ya están distribuidos. Escúchela. Tenemos ya todos los libros de educación preescolar y primaria en los almacenes de los estados de la República. En todos ellos están almacenados. En algunos lados ya están, en las supervisiones escolares. En otros, en algunos donde hay más condiciones, ya están incluso en algunas de las escuelas. ¿Por qué? Porque hay más condiciones de seguridad. Pues habrá que ver si la CEP puede efectivamente entregar los libros porque la oposición a ellos, a estos libros, podría, además, detonar otra controversia constitucional que está en puerta. Y es que el gobierno de Coahuila también recurrió a la Suprema Corte. En las próximas horas, la demanda será turnada al ministro Luis María Aguilar, quien podría emitir una suspensión temporal para frenar también la entrega de los libros en Coahuila.